¿Qué tal? Buen día, bienvenidos de nuevo a otro video más de ARTRIBONSAI. Bueno, en esta ocasión tenemos como invitado este es un Arce Palmatum con su brotación primaveral, de hecho ahorita estamos comenzando la primavera, hoy es 21 de marzo y pues bueno, también estamos iniciando la Semana Santa. Y pues bueno, podemos ver que tiene ya alguna brotación. Esta brotación tiene aproximadamente dos semanas, de que el árbol estaba totalmente pelón, desnudo, sin nada, porque empezó a tirar mucha hoja y yo le ayudé, le estuve podando todo, lo defolié total, le hice un defoliado total. Y este, pues bueno, este es el resultado, ¿no? Vemos que tiene bastantes hojas nuevas. Pues bueno, el día de hoy vamos a ver el video de la continuación del trasplante de la bugambilia, del video anterior. En el primer video vimos... En el primer video vimos la preparación de la maceta, en donde explicamos las diferentes maneras de anclar el árbol, y colocar las rejillas de drenaje y todo lo demás. Bueno, si quieren ver el anterior video, en donde hablamos sobre la preparación de la maceta de la bugambilia, lo pueden ver por aquí, voy a estarles poniendo un link, en donde pueden ver el video anterior, en donde hicimos la preparación de la maceta, del video que vamos a ver actualmente. En este video vamos a ver ya el trasplante en sí de la bugambilia. Por ahí me preguntaron que si podía hablar un poquito de lo que es el cultivo de la bugambilia. En el video, bueno, ya se grabó el video del trasplante, que es el que vamos a ver a continuación, pero en ese no profundicé tanto en el cultivo. Bueno, el cultivo en la bugambilia es muy sencillo, la verdad es una especie que necesita de no estar encharcada, de tener un sustrato poroso, en el video lo explico, más o menos cuál es el sustrato que se utiliza. En esta ocasión utilizo un 70% de sustrato drenante, como es el tepojal, y un 30% de humus de lombriz con tierra de hoja para la bugambilia. Eso me ha servido muy bien y, pues bueno, vamos a verlo en lo consecuente, cuál es el resultado después del trasplante, ¿no? En el riego de la bugambilia, pues bueno, el riego debe de ser muy espaciado. De hecho, hay un dicho que dice, entre más sufrida, más florida. La bugambilia, que bueno, se dice mucho aquí en México, que quiere decir que si nosotros le damos una exposición al sol directo y muy poca agua, o sea, dejar que el sustrato se seque completamente antes de volver a regar, la bugambilia responde muy bien ante eso, floreciendo muchísimo. Entonces, esa es una de las recomendaciones que se dan con la bugambilia. Y, pues bueno, como comenté, la exposición directa al sol es inminente en la bugambilia. En invierno también podemos ayudarle defoliando las hojas porque también tira muchísima hoja, incluso antes de la brotación de floración tira muchísima hoja. Entonces, podemos hacer una defoliada. De hecho, más adelante veremos un video en donde esta misma bugambilia es defoliada y le quitamos todos los alambres y, pues bueno, para después poner cuál fue la reacción que tuvo. Pues bueno, sin más, los dejo con el video, invitándolos como siempre que se suscriban al canal, que nos sigan en nuestras plataformas digitales, en nuestra página de Facebook, en Twitter. Tenemos ya nuestra página web. Todos se los vamos a dejar aquí en la descripción. Y, pues bueno, como he estado comentando en anteriores videos, aquí en la descripción les estoy dejando un índice con toda la temática que se está viendo en el video actual para que ustedes vayan ahí y se posicionen específicamente en el tema que a ustedes les interesa porque definitivamente el trabajo de Monsai se hace en ocasiones muy, muy largo. Entonces, para que no estén viendo todo el video, si les interesa alguna técnica en específico, pueden irse aquí abajo en la descripción y ahí va a venir un índice en donde vienen todas las temáticas abordadas y le dan ahí en el tiempo y se van a ir directamente al tema. Entonces, sin más que comentar, nos vamos a ver directamente el video del trasplante de la bugambilia. Nos vemos. Bueno, aquí tenemos el árbol que vamos a trasplantar. Es una bugambilia. La verdad es que no está en las mejores condiciones. ¿Por qué? Por las cuestiones del cultivo. Si nos ponemos a ver, miren, este es el frente. El árbol está muy, muy, está bonito el árbol. Tiene más o menos algún trabajo ya realizado previo. Todos los lados lo vemos. El detalle es que la cuestión del cultivo no es la más adecuada. Está en una maceta muy pequeña. No tiene un sustrato adecuado. Este está, la verdad es que estuvo en unas condiciones de humedad excesiva, falta de abono. O sea, tiene bastantes detallitos. Está alambrada con un alambre de cobre que no es el ideal para esta especie. Es muy rígido. La verdad es que, pues bueno, todo el alambre se le va a retirar también. Pero ahorita lo que nos interesa es hacer el trasplante para que el árbol tenga mucho mayor nutriente y se empiece a recuperar solito. Después haremos lo del corte de todo el alambre porque tiene hasta, creo que aquí tiene un galvanizado. Bueno, no está en las condiciones adecuadas al árbol. ¿Por qué? Pues bueno, porque no se le dieron, ¿no? Pero entonces nosotros vamos a tratar de hacerlo a partir de hoy. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ok, primero vamos a trabajar con el sustrato. Vamos a ver en qué condiciones está. Por aquí yo veo que se asoma un alambre de cobre. No sé si alcancé a ver. Pero bueno, tiene un alambre de cobre aquí que se asoma. Acá tiene otro alambre, no sé de qué sea. Acá en la parte de atrás. Aquí se asoma otro alambre. Aquí se asoma otro alambre. Al parecer el anclaje ya se rompió. Vamos a verlo por la parte de abajo. Sí tiene un anclaje bastante extraño. Pero bueno, vamos a comenzar por cortarlo. Es de cobre, que es lo que les comentaba. Los anclajes normalmente no se hacen con cobre. Pero bueno, no sé por qué tiene cobre. Ya salió. Salió muy rápido porque no estaba muy agarrada la maceta. La maceta la pasamos para abajo. Y pues bueno. ¿Ven? Esto es una rejilla completa. Se le ha puesto una rejilla completa. De hecho, no sé por qué le pusieron una rejilla completa. Si vemos la maceta que prácticamente tiene unos agujeros de drenaje. Solamente uno aquí. Otro acá. ¿Sí? Y están muy pequeños. A mi parecer. Están muy, muy pequeños. Entonces, esto es excesivo. A mi me parece que la rejilla es totalmente excesiva. ¿Sí? Ya podemos ver bastantes raícitas que están creciendo aquí. Este, pero que lamentablemente no tenerle el espacio adecuado. ¿Sí? Miren. Y acá tiene otra rejilla. ¿Sí? O sea, tiene esta grande. Vamos a quitar. Déjeme cortar los alambres de anclaje. Y ya nomás me están haciendo mosca aquí. Ok. Vamos a retirar esta. Vean. Vean el tamaño. Está excesivo esto. ¿Sí? Y aparte, tiene esta otra que no sé qué función tenía. Pero, pues bueno. Vamos a quitar. Entonces, ya viendo más o menos las condiciones. Las condiciones son buenas en cuanto a cuestión raíz. ¿Por qué? Porque presenta... Las condiciones son buenas en cuestión de la raíz. Porque presenta, este, raíces finas. ¿Sí? Que son las que están alimentando el árbol. Pero, ya las condiciones en cuestión de la maceta ya no eran las adecuadas. Entonces, vamos a empezar a retirar. ¿Sí? Un poquito. El sustrato. La verdad es que el sustrato, pues ya. Ya estaba muy pobre. No era muy, era muy poco. Este, ya tiene trabajo de raíz este árbol. Tiene un trabajo previo muy, que estaba bien hecho. Pero, pues no sé. La verdad es que yo, 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 este. Sí dudo mucho de la cuestión del trasplante, ¿no? El trasplante en realidad, si no, no era el adecuado. Pero, voy a tratar de hacer esto. Ya salió un alambre. ¿Sí? Voy a tratar de hacerlo cuidadosamente. Porque me interesa que le queden bastantes raíces para que las empiece a desarrollar en esta primavera. De hecho, le voy a dejar cepellón, no le voy a quitar mucho sustrato. Un sustrato que, pues la verdad es que no tiene. Podemos distar de decir que tiene sustrato, porque la verdad es que no. Para mí no es el suficiente. Ok. Vamos a quitar, eliminar. Tiene un buen trabajo de raíz, pero... El problema aquí, siempre fue la maceta. Aquí ya sacamos otro alambre. Vamos a tratar de sacarle todos los alambres, porque recordemos que son de... Son de... De cobre, y no... La verdad es que no nos ayudan mucho, que estén ahí. Aquí está el otro. Aquí está el otro, ya salió. Y aquí está otro. Ok, ya salió. Ya salió. La verdad es que el cepellón me parece pequeñísimo para el tamaño del árbol. Entonces, por eso vamos a tratar de ponerle una maceta más grande, para que las raíces se desarrollen perfectamente bien. Ya está muy planos. Ya está muy planos, se fijan. Se fijan, las raíces, el cepellón, ya está muy planos, el nebari. Entonces, esto va a hacer que la planta se desarrolle perfectamente, en su nueva maceta. Creo que la vamos a dejar así. Si ven, aquí están ya las raíces nuevas. Vamos a dejarle para que se siga desarrollando. No le voy a dar tanta lata al árbol, porque en realidad está un poquito deficiente en cuestiones de cultivo. Entonces, no quiero que vaya a suceder nada. Ok, esta es la maceta. Entonces, vamos a ponerlo. A ver, creo que este es el frente. Este es el frente. Este es el frente. Entonces, estamos al revés. Aquí está al revés, porque el frente que tenía era este, pero no. Está al revés. Este va a ser el frente. Entonces, vamos a cambiar. Vamos a cambiar uno de los alambres que ya habíamos puesto, que es este. Pero este está súper rápido. Vamos a cambiar de lugar, porque la inclinación del árbol era al revés de como habíamos dicho. Pero está súper rápido. Ahí está. Ya quedó. El tay de cambiarlo es de que el frente de la maceta es este. Yo se lo escogí porque en la parte de atrás es donde tiene el efecto de la grieta. Entonces, pues, quiero que quede atrás. Entonces, lo vamos a plantar de esta manera, para que el árbol quede así. Se alcanza a ver este, este sería su frente. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, bueno. Sigamos con la preparación de la maceta, que ahora consta de poner el sustrato. El sustrato es, este, estoy utilizando aquí un 70% tepojal, este, un 15% de tierra, tierra de hoja y un 15% de humus de lombriz. Vamos a poner bastante y el grano, este, del, 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 del tepojal, les digo el 70%, pero el grano es 50% grano shojin, 50% grano medio. Es lo que estoy utilizando. Entonces, dejamos aquí el, y lo vamos a sentar. ¿Vale? Vamos a sentar aquí. Ok. Aquí está ya sentado el árbol. ¿Sí? Aquí tenemos los alambres de anclaje y, pues, bueno, lo vamos a anclar. Aquí tiene un orificio, vamos a utilizar para meter el alambre por aquí y anclarlo así. De esta manera lo anclamos. Y ven que de igual manera sobró muchísimo, mucho alambre. Entonces, y va a seguir sobrando, porque todavía hay que apretar y va a salir, va a salir todavía más alambre. ¿Sale? Hay que tirar y girar. Tiramos y giramos. Tiramos y giramos. Si, si se nos excede, pues, bueno, vamos cortando. Ok. Ahora, vamos al otro lado. Vamos a hacer el anclaje también. A ver, aquí tenemos entonces un mejor ángulo. El alambre, aquí lo tenemos. Y, pues, bueno, como vemos, está, sigue estando bastante largo. Vamos a cortar. Para poder anclar perfectamente. Perfectamente. Déjenme ver el ángulo. Está bien. Como se termina de anglar, solamente bajamos para que se disimule un poquito más. Al del otro lado, creo que le faltó un poco también. Ya está demasiado. Este sí quedó demasiado grande. Vamos a cortar. La cuestión de cortar es solamente para que no quede excesivo y, pues, bueno, sea un poquito más fácil de disimular. Aquí, como vemos, este ya lo podemos meter aquí. Y está totalmente disimulado. Pues, aquí ya quedó perfectamente bien anclado. Ya lo estoy levantando con el árbol. Entonces, aquí quedó. Y seguimos rellenando la maceta con el sustrato nuevo. Y, pues, bueno, ya está listo. Ahora vamos a palillar un poco. Este, no, la verdad es que no es necesario palillar para meter el sustrato a las raíces. Porque vimos que las raíces están demasiado pequeñas. La verdad es que se van a ir adhiriendo solitas conforme vayan creciendo al sustrato nuevo, ¿no? Para lo que nos va a servir ahorita el palillar el sustrato. Es para que se compacte un poquito más. De igual manera, este se va a seguir compactando conforme, este, vayamos regando. Este, el sustrato se va a compactar solito con el agua, ¿sí? Entonces, va a ser algo, algo leve. Solamente para que se compacte un poquito. Aquí quedó bastante de sustrato. Un poco excesivo en la parte del frente, entonces lo quitamos. Si se fijan, en esta parte se ve que tiene bastante tierra, humus. Alguno de los dos componentes que tenía el sustrato que preparamos. Esto también, igual, se va a ir, este, se va a ir yendo para abajo conforme los riegos. Y se va a ir compactando. No tanto como para, para evitar que el arroz se desarrolle perfectamente abajo, ¿sí? Pero de la manera adecuada, en la que, pues, tampoco queda en la parte superior. Como lo podemos ver ahorita. Un momento, esto es para que se compacte el sustrato, ¿sí? Parece que aquí ya quedó más o menos bien. Bueno, entonces, con esto terminamos, este, el, 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 el trasplante de esta bugambilia. Después vamos a ver el, este, cómo va a ir evolucionando. Hay que, como les comentaba, también hay que quitar el alambre. Hay que, hay que trabajarla mucho, ¿no? En la cuestión de, de la maceta, yo les comentaba. Esta maceta es verde, ¿sí? Así va a quedar más o menos el frente, ¿sí? Esta maceta es verde. Es muy bonita la maceta, pero, este, podrían decir, bueno, pues, verde con verde, pues, no, no, no se lleva. Pero la verdad es que, como esto es una bugambilia, pues, va, va, en, 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 en las cuestiones de la floración es una, es una flor rosa. Este, muy, muy fuerte, tirándole como fuchsia. Es rosa mexicano, aquí lo conocemos como, como rosa mexicano. No es ningún, ninguna cuestión de, de soberbia, pues, pero, sí le, hay un color que así le llamamos en México, ¿no? Entonces, es un rosa muy fuerte. Entonces, toda esta es la primera rama, se va a llenar de muchas flores. Aquí también, toda, 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 toda llena de flores. Entonces, va a ser un juego perfectamente con, con esta maceta. Aparte de que la bugambilia es una planta que, que la mayor parte del tiempo está, está floreciendo. Entonces, no vamos a tener ningún problema con eso, ¿no? Bueno, entonces, pues, bueno, con eso terminamos. Vamos a hacer el, 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 el riego. El riego y la vamos a dejar en paso un ratito para que se recupere. Vamos a hacer después una, una, una leve defoliada y vamos a quitarle todos los alambres. Entonces, por lo pronto vamos a hacer el riego. Terminamos con este video. Espero que les haya servido. Y, pues, bueno, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, nuestra página web, este, y, pues, bueno, en Facebook, en Twitter y, sobre todo, pues, aquí en los videos de, de YouTube que vamos a estar haciendo. Que se suscriban al canal porque vamos a estar subiendo, este, algunos, algunos adelantos de trabajos que vamos a estar haciendo. Cuestiones del club, este, también por ahí tenemos algunos proyectos de, de, de estudio de bonsai, de curso de bonsai. Este, enseñando las, 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 las técnicas básicas para, para el bonsai. Vamos a seguir con eso. Sí, algunas técnicas para que ustedes ya sean, este, principiantes, intermedio, avanzados, pues, bueno, les, les sirva. Si es que les sirve, este, para algo, pues, bueno, recomiéndenos y, pues, aquí nos vemos. ¿Vale? La, el objetivo sigue siendo el mismo, este, hacer del bonsai latinoamericano, pues, algo. Algo que merezca el, la atención, sí, del, del bonsai a nivel mundial. Este, y que ven que, pues, bueno, se está haciendo algo, algo bueno. Sí, más adelante vamos a tener algunas colaboraciones y va a ser una sorpresa. Ojalá y, y sigan con nosotros y nos sigan, este, para, para que les toque ver. Tenemos algunas sorpresas interesantes para el canal. Pues, bueno, entonces, este, me despido. Nos vemos en alguna otra emisión de, de, de algún video de Artry Bonsai. Y, pues, bueno, que tengan buen día. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!